Continuamos con la información en Venezuela, vamos a hablar de una legitimidad de origen que parece haber perdido el régimen de Maduro el pasado domingo justamente en Venezuela y la legitimidad de ejercicio perdía hace ya más de 10 años cuando 8 millones de venezolanos decidieron obligados a dejar su país. Ahora vamos a hablar de las diferentes manifestaciones de una oposición que se siente ganadora. Vamos a ver cómo fue el movimiento en las calles, una Venezuela convulsionada no sólo a nivel político sino también de manera social y en medio de la pelea por las altas electorales en Venezuela las amenazas de detención de Nicolás Maduro María Corina Machado desafiando al dirigente chavista encabezando de esta manera la masiva marcha opositora buscó sostener con una multitud en las calles el reclamo de la victoria de Edmundo González Urrutia también marcando públicamente las denuncias por el fraude electoral una líder opositora que salió de la clandestinidad tema relevante, importante porque recordemos que en el comienzo de la semana Corina Machado había manifestado públicamente sin dar a conocer su paradero que tenía que esconderse de un régimen que estaba decidido prácticamente a todo vamos a seguir narrando cómo fue la semana de Machado que dejó atrás la clandestinidad una dirigente que reclama la victoria de González Urrutia que se postuló en su lugar en las elecciones del 28 de julio, recordemos la inhabilitación en su contra cuyo triunfo también el de Urrutia reconoce en Estados Unidos, varios países de América Latina en el medio de presiones por un escrutinio más transparente estamos defendiendo la soberanía popular a través del voto expresó Corina Machado, allí la vemos transportarse en un camión vestida con una camiseta blanca, en una concentración en Caracas donde dijo, nunca el régimen de Maduro ha estado tan débil ha perdido toda legitimidad por lo cual hablaba de la legitimidad de origen la que se pierde se gana con un acto eleccionario y la legitimidad de ejercicio que se pierde cuando gran parte de la comunidad se siente obligada a tener que dar el desplazamiento interno cruzar frontera y dejar Venezuela como ha ocurrido durante los últimos 20 años más de 8 millones de venezolanos teniendo que vivir en Colombia, en Estados Unidos o como lo vemos en la diaria en la República Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!